Y te soy sincero, por este precio, yo se que la unidad necesita trabajo, pero... Si, pero pues, no es que estamos hablando de 5 mil ques cuadrados, ¿verdad? Exacto. No, a mi no me asusta esto, porque yo si hubiera visto la casa de nosotros, y como está ahora, eso para ellas es una walk in the park.